¡Hola, blogueros! ¡Buenos días! Hoy es súper, súper temprano, estamos en el garaje, vamos en el coche y nos vamos en familia de un mini vacaciones. Aquí está toda la familia ya. ¡Hola, gran chau! ¡Hola! Aquí está el abuelo Luis. ¡Hola! ¡La abuela Juana! ¡Nos vamos! Y por aquí está papi con las maletas. ¿Ya está todo cargado, papá? Muy bien. A ver, ¿qué nos llevamos? ¡Uh! ¡Mira cómo está todo! Súper cargado. Maletas, juguetes, de todo, ¿no? Cositas para la playa. Son nuestras primeras mini vacaciones. Eso es. Bueno, ¿todo listo? ¡Vamos! ¿Cómo ves por ahí atrás, Arantxa? ¿Qué tal el viaje? Bien. Oye, te acabas de despertar, ¿eh? Que te he visto que estabas durmiendo todo el viaje. ¿Y ahora qué? ¿Jugando a qué? A la lucha. Muy bien, qué bien. Bueno, ¿qué papá? ¿Cansado o no? Pues nada. ¿Qué va? Llevamos 250 kilómetros. Y aún nos quedan unos 350 o 400 kilómetros. Nada menos. Nos queda, nos queda mucho, ¿verdad, Arantxa? ¿Tienes hambre ya o todavía no? Todavía no. Bueno, luego pararemos, ¿eh? En media horita, morfar. Bueno, blogueros, seguimos en el coche después de ya casi 6 horas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos ahora mismo en un atasco. Mira, Arantxa está dormida. Los abuelos ahí ya cansados. Y mirad cómo duerme Arantxa. Bueno, pues, mirad el atasco. Os muestro. Aquí estamos parados. Y nada, no avanzamos, ¿eh? Muertos de hambre. Ahora avanzamos un poco, ¿eh? Solo un poco. Bueno, ya hemos llegado a nuestro destino, Arantxa. Madre mía, después de que quiero pasar un viaje con colas, con atasco, por fin llegamos a este pedazo de hotel. ¡Qué guay! ¿Eh? ¿Y dónde estamos? Estamos en... ¡Fuerti Hoteles! ¡Fuerti Hoteles! ¡Mirad! El Rompido, en Huelva. ¡Qué guay, ¿no? ¡Sí! ¡Qué ganas teníamos! Y lo primero que vamos a hacer es ponernos bañadores y nos vamos a la piscina, pero ya. ¡Sí! ¡Tocas! Oye, ¿pero queréis ver nuestra habitación? Pues, venga, vamos. ¿Vamos? Un run-toe rapidito, un run-toe rapidito. Rápido, rápido. Venga, entramos, entramos. ¡Guau! ¡La recepción, chicos! Oye, 5.000, ¿qué es la habitación? 5.060... 50-62, ¿no? 5.062, sí, sí, sí. Tenemos las tarjetitas para las toallas. ¡Genial! Y las llavecitas, así que vamos para allá. ¡Vamos! Bueno, deciros que los abuelos ya entraron a su habitación, están en la habitación justo de al lado. Y vamos a ver la nuestra. ¡Sí! ¡Qué guay! Tenemos una puerta conectada para la casa. Se parece un montón a los hoteles del Caribe, pero un montón. Sí, 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 un montón. ¿Verdad? La sal de México se parece muchísimo. Sí. Y también es que, pues, las puertas de las habitaciones, de las de mis abuelos y la de nuestra habitación, están juntas. ¡Están conectadas! Entonces, por la casa nos podemos ir a cualquier habitación. ¡Qué guay! ¡Cuidado que te chocas! ¡Uy! ¡Uy! Aquí está nuestra habitación, 5.062. ¡Abelante! Y el aire acondicionado, por fin. Primero el aire que hace mucho calor. Y la luz arancha, genial. ¡Sí, perfecto! ¡Adelante! Oye, ¿quieres mostrar primero el baño? Que lo tenemos aquí, esta puertita de aquí. Sí, sí, yo quiero verlo. Prende la luz, prende, prende. Mira. La bañerita, la ducha. ¡Qué guay! ¡Mira, jabón! ¡Ah, mira, sí! Aquí tienes jaboncitos. ¿Qué? ¿Qué tal el baño? ¿Genial, no? Sí. ¿Sí? Pues venga, a ver, muéstrame esa habitación. ¡Mirad la habitación! ¡Nos han puesto regalitos! ¡Oye! ¡Nos han puesto regalitos! ¡Es verdad! ¡Mira! Mira, 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 mira. Este pone Forti Club, claro. Mira, esta es la mascota del hotel. Es Forti. ¿Quieres abrir lo que hay dentro? Sí. Y aquí, mira, papá, para nosotros, ¿es esto? Mira, dos mochilas. Dos mochilas. Dos mochilitas con un montón de cosas. A ver, a ver qué hay. La primera. Agenda. Agenda. Cargadores USB. Oye, Arantxa, ¿y a ti qué? A ver qué sacas. ¡Una agenda! Oye, qué chulo. Madre mía. Muchísimas gracias por todos estos regalitos. Ay, pues están genial, mira. Un cargador para el móvil. ¡Qué guay para tu móvil! Es un cargador de batería. De batería, sí. Es verdad, es un cargador de batería. Bueno, mirad, aquí está la tele. Bueno, la cama, por supuesto, la cama de matrimonio. Y aquí... Aquí no te duerme, Arantxa. La cama de Arantxa. Oye, está genial la habitación, ¿eh? ¿Te vas con tu mochila para ir? Oye, aquí tienes una terraza, ¿la has visto? Sí. ¿Sí? Mira, 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 mira. A ver qué vistas tenemos. ¡Oye! Mira, Arantxa, si tenemos vistas a la piscina. ¡Qué guay! ¡Madre mía, madre mía! Bueno, chicos, deciros que esto es como el Caribe, con la única ventaja de que no hay que coger un avión o todo. Eso, eso. Está envuelva en el rompido. ¿Qué es, Arantxa? ¿Qué dices? Muy chulo. Muy chulo. Mira, voy a mostrar de cerca esa piscinota, ¿no, Arantxa? Piscinota. Por ahí, antes se ha visto el abuelo. Estaba ahí, ¿no? Pues nada, a cambiarse. Ahora nos vemos en la piscina. Hasta luego. Mirad, mi padre, qué morro que tiene. Venimos a la piscina y mirad dónde está. Oye, ¿tú qué? ¿Qué haces ahí? Esto es vida, chicos. ¡Báñate! Pero escucha que estoy revisando a Mace, estoy trabajando, ¿eh? Venga, venga, venga. Vámonos ya mismo a la piscina, ¿verdad? Venga, adiós. Venga, adiós. Adiós, adiós. Nos vamos. ¿Qué tal, mamá? Genial. Estamos buscando sitio. Mamá bloguera. Estamos buscando sitio porque está a tope, ¿eh? ¿Ahí están los abuelos? Ahí están los abuelos. ¿Ahí están los abuelos? Vamos. Vamos a ver si vimos a los abuelos. ¡Ale! Bueno, blogueros, ya estamos en la piscina. Y nos vamos al agua, pero ya... ¿Qué tal estáis? Yo voy a tirar por ese tobogán. Yo te voy a tirar primero, yo te voy a tirar primero. Sí, sí, sí. ¡Ya me llevo las papas! ¡Ya me llevo las papas! ¡Qué fría! Oye, ¿nos vamos al tobogán? ¡Sí, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Guau, qué chela esta piscina, eh! ¡Mirad! ¡Mirad esta piscina! Bueno, papá y Arantz están en la piscina, yo creo que me voy a tomar un ratito a tomar la piscina. Vamos a tomar el sol. ¡Uy, estos están ahí muy calladitos, cuchicheando! No sé lo que hacen. Voy a ver. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué queréis? Vamos a salirnos un poco ya. ¡Ah, vale, vale! ¿Qué tal, Arantxa? ¡Muy bien! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Qué guay! ¿Sabes lo que te digo? Que has debatado al agua. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡La gafa! ¡La gafa! ¡La gafa! ¿Cómo está ese agua? ¿Cómo está? ¡Está genial! ¡Sí! Bueno, blogueros, nos quedamos en la piscina. Luego nos quedamos en la cena. ¿Qué te parece? ¡Hasta luego! ¡Ya está en la cena! Bueno, blogueros, hora de cenar, que después de nadar un montón en la piscina. ¿Qué? Arantxa. ¿Tienes ganas de cenar? ¿Cuánto hambre tienes? ¡Multísima! Bueno, bueno, bueno. Mira, la abuela está mirando aquí ropa. Mira, la abuela. Aquí está, la abuela. Mira, la abuela. Nos presentamos aquí a mi suegro Luis, el abuelo de Arantxa, que está mirando la carta que tenemos en el restaurante El Olivo. Bueno, pues sin más, nos vamos para adentro. Nos vamos, a acompañarnos. Acompañanos. Bueno, ¿qué, Arantxa? ¿Ya lo tienes claro? ¿Qué vas a querer? A ver. Yo voy a poner esto. Yo voy a poner esto en la garganta. Muy bien. Luego me voy a coger el tomate. ¿Salsa de tomate? Sí. Uy, ¿y eso te la sirvo yo? No. Muy bien, oye. Genial. ¿Algo más? Ángel, ¿qué te has pedido? A ver, a ver. Un poquito, unos entrantes con quesitos. Un poco de todo, ¿no? Un poco de arroz. Y esto, que es un queso que no lo he probado todavía. Es como lila, ¿no? Mmm, buenísimo. Pues yo queso, patatas, jamón. Bueno, y aquí los zapuelos también, ¿eh? Aquí los jamones. Aquí los pimillos. Tomate. Y el azúcar. Y el azúcar. Jamón. Tomate. 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 No lo habías visto. Tomate. Pues nada, blogueros. A cenar. Adiós. Bueno, ya hemos terminado de cenar Y Arantxa se ha quedado en un espectáculo Para niños de mago Por ahí está, por ahí está el mago En el escenario Y nosotros hemos aprovechado aquí a la terracita Nos hemos venido que está súper guay Súper a gusto Aquí una temperatura buenísima Y Arantxa Viendo un mago Ahí que está haciendo unos trucos geniales Y nosotros tranquilitos aquí esperando que termine Y luego ya dormir Que mañana hay un montón de cosas que hacer Un montón de actividades Pues sí Pues nada, aquí se nos termina el día Pero mañana mucho más, ¿vale? Bueno, blogueros, hasta mañana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.